Hola a todos y todas, soy OstaReview, en este caso es el quinto tomo de Death Note, de Tsubumi Oba y de Takeshi Obata, los mismos autores de Bakuman, es de la editorial Norma Editorial y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, tras la detención de Misa, el acorralado Light propone ser encerrado voluntariamente y le comunica a Ryuk que abandona el cuaderno de muerte, que es lo que tiene Light en mente, más tarde, justo cuando parecía que los asesinatos habían cesado de una vez por todas, Kira vuelve a sus siniestras andadas. Bueno, este como os decía es el quinto tomo, es un manga, una serie que me está encantando, que me está enganchando cada vez más, aquí las cosas empiezan a ponerse más feas, ya que empieza a haber también implicados en toda esta tama de Kira empresas bastante potentes, que están intentando cargarse a enemigos para intentar subir, Kira se verá implicado en todo esto, pero descubriamos que Kira ya no es Light, pero no sabremos quién es, y te va haciendo sospechar de todos, te va haciendo también morderte las uñas, porque verás que hay personajes de los buenos, por así decirlo, que correrán gravemente peligro, y bueno, los dibujos como siempre, hay notas de estas por toda la parte del libro, ahí podéis ver parte de lo que son los dibujos, y justo al final del libro, nos aparece también así, y la verdad que es un libro que me ha encantado, y desde luego seguiré leyéndolo sin ninguna duda. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!